Yo soy Seben, sean todos bienvenidos hoy a mi canal Hoy vamos a estar haciendo unos tatuajes Ya que pues he tenido la oportunidad de poder grabar esta vez Porque ya saben que es un poco complicado El estar haciendo un tatuaje Y el pues grabar también al mismo tiempo Entonces hoy está visitándome un amigo por acá Y a él le he dicho que me ayudará a hacer estos videos Hay mucha gente que a veces me pregunta Que por qué no hago videos de tatuajes y todo eso Pues es complicado, no puedo estar tocando la cámara Y estar tatuado al mismo tiempo Así que esta vez hemos aprovechado que están por acá de visita Para poder hacer estas grabaciones Espero que les gusten Bueno amigos, hoy vamos a empezar con este tatuaje Que es un tatuaje pequeño Es solamente una frase Y lo primero que hice fue pegar el stencil Y decirle a la clienta que se lo viera al espejo El problema de estos tatuajes en los brazos Es que a veces uno gira un poquito la mano Y ya se ve como torcida la escritura Se ven pandos Entonces algunos clientes dicen Hey, pero por qué me has puesto pandos las letras Y yo les digo No, es que no es que estén pandas Es que tú tienes panda a la mano Porque te quieres ver el diseño ¿Verdad? Y dicen Ah, sí, sí, sí es cierto Entonces uno tiene que saber explicarle a la gente Porque a veces los diseños se van a ver pandos Cuando en realidad están bien puestos Pero bueno Ya todo eso la gente lo capta y todo Y aún no puede comenzar a tatuar tranquilamente Eran unas letras pequeñitas ¿Verdad? Que se dice solitude Quiere decir soledad Y pues era un tatuaje Antes de empezar El que realmente se venía a nacer Esta señora venía con su hijo Y él era el que pues había prenotado El tatuaje principal Que sería una virgen con una rosa a un costado Ahora, para poder poner este tatuaje Tengo que buscar la posición más neutra Que él pueda tener En esta ocasión hice que levantara un poco el brazo Para poder poner el diseño Pero no me gustó como se veía Así que lo borré Y lo volví a poner Le puse el brazo un poco más abajo Para que no se le estirara tanto la piel Y el diseño se le pudiera ver bien Hasta cuando él tuviera los brazos abajo Y los tuviera normales Ahora, este tatuaje He puesto anestesia Hay mucha gente que piensa Que estos tatuajes a veces se hacen sin anestesia Y se hacen de una sola vez Si se puede Pero es muy difícil Porque duelen Duelen, duelen, duelen Entonces Si no se usa anestesia Normalmente son dos sesiones Tres sesiones Dependiendo del tatuaje Pero en esta ocasión Como puse anestético El anestético dura como Por lo menos entre 4 a 5 horas Me dio el tiempo suficiente Para poder hacer todo el trabajo Que ya al final de por si Estaba un poco Ya adolorida la persona No tanto el tatuaje Que estaba haciendo en ese momento Sino las partes Que ya estaban tatuadas Que pues se bailan estético Y ya cuando uno las toca Ya llegan a arder un poquito más Entonces Este cliente si se quejó Un poquito al final Lo que hice para solucionar eso Fue poner una película de plástico Sobre el tatuaje Que ya tenía terminado De esa manera Cuando pusiera mis manos Sobre el diseño ya hecho Pues no lo iba a lastimar tanto Y si funcionó Funciona La persona ya se calmó Un poquito más Ya que no le ardía Tanto el tatuaje Primero Para este diseño Vamos a empezar Haciendo unas líneas rápidas No me voy a complicar mucho Haciendo tanto detalle Haciendo tantas líneas Así Bien bien hechitas Porque El diseño que él quiere Es como bien De sombras Entonces No lleva unas líneas Tan definidas tampoco Ya media vez Tengamos las primeras líneas O sea Porque esto lo vamos a ir haciendo Por partes No voy a comenzar A tirar las líneas En todo el dibujo Y voy a regresar de nuevo Por lo que ya he hecho Porque esta es una parte Bastante sensible Entonces Voy a ir terminando Parte por parte Primero que he empezado Con la cabeza Con la parte de arriba De la cabeza Pues entonces Voy a hacer las líneas De ahí Voy a tirar las primeras líneas Y después voy a meter sombras Después de eso Vamos a hacer la parte Del rostro Igualmente Voy a tirar las primeras líneas En la parte del rostro Después de eso Voy a comenzar A meter sombras Y así Poco a poco Hasta llegar a la rosa Para no tener que volver A tocar la parte Por la que ya pasé Porque seguramente Esa parte Pues pierde el efecto De la anestesia Y le va a doler más Entonces No quiero volver a tocar Esa parte Para pues Que no esté También Como que súper incómodo Vamos a ir Así Poco a poco No quiero volver a tocar Vamos a ir Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bye.